Estando en Bucaramanga, creo que a los ocho años más o menos, fui por primera vez a un estadio de fútbol con mi papá y ese día jugó Nacional contra Bucaramanga. En ese partido Nacional le gana al Bucaramanga de visitante y Guita tapó penalti ese día. Entonces yo ese día sellé mi vida en el fútbol. Me gusta esto, me gusta el fútbol, me gusta el Nacional y quiero ser arquero. Jugando con el colegio, me enfrenté con un equipo muy bueno en Santa Marta donde jugaba el doleado Ramírez, que en este momento está en el Nacional, que estuvo en México, etcétera, etcétera. Le saqué de todo al doleado, él se tiene que acordar. Y ahí comenzó, pues fue como el primer comienzo de mi vida como futbolista. Ahí yo dije, bueno, a partir de ese partido, la selección Magdalena, que se enfrenta a nivel nacional con otras selecciones, Antioquia, Valle, Bogotá, etcétera, etcétera, Atlántico, me escogió y comencé ya de una forma un poquito más seria mi vida profesional. Luego que entro a la selección Magdalena, yo tenía 12 años, entré a la selección Magdalena infantil. Me fue tan bien y era tan bueno que pasé de la infantil a la prejuvenil, hice tres prejuvenil, pasé a la juvenil, hice tres juvenil, donde normalmente uno hace dos. Uno por edad hace dos años la misma categoría. Yo hacía tres porque siendo más pelado, me ponían a jugar en categorías más arriba. Yo me gradué a los 16. Mi papá me pregunta, ¿usted qué quiere hacer? ¿Qué va a estudiar? Yo, aguántese ahí, deme un añito, un año, y yo intento jugar fútbol. A ver cómo me va, si no me va bien, pues estudio arquitectura. Ah, bueno, listo. Ese año jugué juvenil. La selección Magdalena rompió un récord a nivel nacional. Hicimos 30 puntos de 30 en la eliminatoria y había un arquero en Santa Marta que tenía la malla menos vencida. Además, llegó un tipo del Cali, Beodor, a verme jugar. El último partido contra Guajira, me acuerdo perfectamente. Yo ese día salí alzado de brazos del estadio. Y me pregunto, ¿usted es Emerson? Sí, es que lo vine a ver de Cali. ¿Quién es su papá? Mi papá fue al estadio ese día. Entonces, ah, don Mario, a mucho gusto. Vea, acá tengo dos tiquetes a nombre de Emerson Rodríguez y de vuelta al Cali porque el Deportivo Cali lo quiere ver. Le voy al Deportivo Cali por primera vez. A los dos días, Portela, en paz de cáncer, me hizo las pruebas y de una dijo, lo compramos. Y cuando Portela me puso a entrenar con los otros muchachos, el nivel mío era muy superior y no era de Cali. Entonces, Portela dijo, bueno, pero ¿y acá qué pasó? Se regañó a los otros pelados porque eran pupilos de él y este tipo llegó de Santa Marta, de la nada, y tenía la técnica, tenía la agilidad, tenía el saque y todo, ¿y qué pasó acá? No, yo le expliqué lo de Toti, le expliqué quién era Toti. Y me dijo, ¿sabe qué? No, venga para acá. Y me fui a entrenar con Dudamel, era el arquero de esa época en el Deportivo Cali. Ya le pasé en un día de estar con los niños a con el equipo profesional en el Deportivo Cali. Eso fue en el año 99. Me fue muy bien, entonces Portela dijo, cómprenlo. Exámenes médicos. Y al otro día fue los exámenes médicos y no los pasé. No tenía la estatura. Me envolví, me hicieron atrás el exámen y no crecí más. Uno, 79.5. ¿Qué hacemos? Entonces el empresario me dijo, no hermano, acá estamos perdiendo el tiempo, vámonos para la América. Y nos fuimos para la América. Otoniel Quintana me hizo la prueba junto con Farid Camilo Mondragón. Mondragón hacía el ejercicio primero, yo lo hacía después, pues había muy buen nivel. Otoniel dijo, cómprenlo, hay que comprarlo. Me quedé en la América, estuve en noviembre, diciembre. Me regresé a mi casa, a Santa Marta. En enero, cuando volví, el equipo ya no estaba entrenando. Entonces me llaman Emerson, venga hermano, sé qué está haciendo, uno está entrenando, venga, ayúdenos, sí, es que no tenemos arquero, vengase. Son 15 días. Y yo no estaba haciendo nada en Cali. Entonces me vine a jugar el torneo de talentos, a ayudarles. Y yo, sorpresa, cuando sacan los 22 jugadores, el día que yo me tenía que regresar para el Cali, me dicen, primer jugador, Emerson Rodríguez. ¿Qué hago? Y se tienen que quedar una semana más para jugar otro torneo. Llamé a mi papá, ¿qué hacemos? No, pues quédese, ya vamos a Cali. No, no, estamos entrenando. Listo, perfecto. Salió el pelo, me quedé acá, sacaron 11 jugadores, Emerson de primero otra vez. Entonces, América o Santa Fe. Hablábamos, pidimos consejos, y mi papá dijo, no quédese, Bogotá, ya está. Y terminé acá en el Santa Fe. Entré directamente a la primera C. Sí, no va a jugar más en la primera C. Usted ahora va a jugar en la primera B. ¿Cómo? Sí, su rendimiento, no sé qué, su actitud, no sé qué, ta, ta, ta. Neko Martínez, que era el arquero, juvenil, igual que yo, éramos él y yo los que éramos invitados a la Selección Colombia de mayores. Entonces fuimos más de 10 veces a entrenar con la Selección Colombia de mayores, como invitados, ¿no? Un día nos enfrentamos, nos enfrentamos el equipo que iba para Italia contra una Sub-21 del Santa Fe, donde yo fui a jugar, a ayudarles, y oh sorpresa que en el primer tiempo, Don César Villegas, que era el dueño del Santa Fe, pues era como el máximo accionista, vio ese partido y dijo, no entiendo, o sea, yo le saqué de todo, saqué de todo, pero de todo fue de todo. Y dice Don César, ¿y ese no es de nosotros? ¿Y ese dónde es? Ese es de otro equipo. ¿Y por qué él no está acá? Vea cómo tapa. Un par de días antes del viaje a Europa, yo no estaba en esa lista. Los arqueros que iban a ir eran Neko Martínez y Sanabria. Don César dice, yo quiero ver una competencia de arqueros. A los dos días, cuando dan la lista de los 22 jugadores que iban para Europa, Don César dijo, nombró 20 jugadores, faltaban los dos arqueros. Y dijo, yo todavía no me decido. Es que tengo dudas, hay uno que sí va a ir, pero hay otro que tengo dudas, yo de pronto voy. Porque Neko está listo, pero yo me estoy ganando el puesto con Sanabria. No, yo creo que ahorita en una hora les digo, pero el que sí seguro va es Emerson. Cómo ese man lloraba. Yo me volví una magdalena ahí con Hamilton Rivas, un Nietzsche que quise mucho y que quiero mucho, que es un gran compañero que tuve en el Santo Pueblo. Nada, pues nos fue mal, yo no jugué el campeonato, jugué partidos amistosos solamente, regresamos a Colombia. Llegué directamente a la primera B, también jugaba con la primera C, con la profesional, con la selección Colombia, y me lesioné. Pero cuando me fui para Santa Marta, yo en vez de descansar, seguí entrenando, sin la terapia, sin inyecciones, sin nada, sin nada, y quedé tieso. Y duré así mes y medio del dolor. Porque la pubagia es un dolor, pues, no sé, a mí el médico una vez me dijo, es mejor que se departa la pierna en cuatro pedazos. ¿Y por qué me dio? Porque entrenaba mucho, porque Neco era mi competencia. Neco medía 1,95, yo medía 1,83 de estatura. El brazo de Neco era hasta así, era larguísimo, la mano de Neco era grandísima. Entonces yo entrenaba cuando no entrenaba. Hay disciplina, hay alimentación, hay una constancia, hay una perseverancia, hay una competitividad. Y ahí debe existir siempre un deseo de querer. Porque no necesariamente los jugadores más talentosos terminan siendo profesionales. Y de eso estoy completamente seguro. Es más posible que un jugador disciplinado sea profesional y sea importante, famoso y millonario que un jugador talentoso.